Y ahora el video es el de la risa Bueno y que se la gane el que tenga mas sueldo Vamos a ver la tómbola porque la nada la buscamos 3, 4, 2, 1 Si se arme la risa ¡Gardo! ¡Salud para el gardo! Que igual que andaba perdido Ya, ya, ya Como andan los videos en Youtube? Ahí va la cosa Mira que si Si que? Ahí va, ahí va Si le gusta o no le gusta Mira que si A los lados que no le gustó Que a los lados no le echan ganas Pero bueno que andamos al millón a la orden En un video mas Y ahora el video es el de la risa Bueno Así es que Ay Está la churumbela que batalla otra con ella Yo ya me enfadé Es de batalla con ella le dije la chingada Vamos a una discada aquí en la pista Tranquilo Vamos a desayunar ya son como la bolsa El día que plebe de suerte Y para todos los que compraron boleto Y que se la gane Que el que tenga mas suerte Nomás Báralo Así nomás Vamos a ver que show Que prieto me diga Estas paralizadas Estas paralizadas Te lo voy a dar Tomar fotos de los que están haciendo los plebes ¿La mosca? ¿La mosca? ¿La mosca? ¿La mosca? Pero ya 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 te esta marcando bien ¿Quién fue que le estiraba la pierna? ¿Quién fue que le estiraba la pierna? ¿Quién fue que le estiraba la pierna? ¿Qué tiene que decir al respeto? No se ¿La mosca? ¿La mosca? ¿La mosca? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Corre la mosca? ¿Puedes atirar el caldo nomás? Estaban sacando piedra ¿Quién se agachó cuántas piedras? Este Este Pero dígale ahí Lo que le decía a los pilotos Lo que le decía hace ratito Los pilotos Porque que tuvieran desayuno ¿Y qué? ¿Y que me iba a mochar? ¿Pierna que vas a comer es gratis o qué? ¿Qué? ¿Pierna que vas a comer? ¿Y por qué te invitamos a comer? ¿Quién sabe? ¿Ahora te paga? ¿Qué? ¿Qué? ¿La mosca van a comer el jamón? ¿Verdad? 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 Ahí va la hora va Ahí va Ahí va Ahí va No señor ¿Que fue el bajoserto? ¡Ey! No, 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 no ¿Qué va a ser esto así? Yo voy a tocar con ustedes Ah A ver ¿Cártate un pedacito? La de... La de... Los pilotos O la que quieras O la mula mañosa No, no voy a encontrar ni una letra ahí Ándale pues Un pedacito nomás No, no, no Un pedacito nomás Mandatelo de novia ¿Tien novia? ¿Tien novia? ¿Tien novia? Cuatro novias Ah Ah que con la chingada Como siete andan peleando por mi territorio ¿Cuántas? Siete ¿Siete andan peleando detrás de ti? Siete andan peleándose El otro día se dirigieron cuatro en la plaza ¡Ah! No la encontré Por mi ¡Niena! ¡Ay como me ven! Oye ¿Así estará o qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que le? Pártate ¿A poco ahí? Pártate, pues Pártate Por aquí no me necesito No, no pedacito lo que quieras ¿Pártate la letra? No me necesito No Ay que bonita en la vida de los pilotos hierreros Viendo las olas de mar, lo bonito de los cerros, de esta picaria en mi historia. ¿Para qué vayan sabiendo? Porque cuando voy volando, a ver, nadie lo siento. Ey, ¿qué dices? Que yo andaba gritando allá cuando andaba en los caballitos. Sí, dices. Ah, ¿por qué gritaba? Porque mi novia me espera y no me quedaría a morir. Y pues la chica está loco. Aquí está que estaba gritando en el novio. Provecho. Te fuiste con Chalino. ¿A quién le va a cantar una canción? Me desprecian porque soy pobre, pero pues con alcohol me nascú las penas. ¿Qué canción vas a cantar? No sé, cantaba la de... Cantaba la canción de La Perra Pinta. La de... Me gustaste tanto, ¿no? No, apenas una de Barranco. De la de Barranco. Dale pues la que te dé la gana. Recuerda aquel día cuando te perdí. Llegué al funeral. Ah, ¿cuánto el micrófono? Me diste. Deseaba tu caja y con una mirada. El micrófono. Sin ti, ya fue dos enfriadas. Semblaba desde avias del que te marchaba. El mundo da vuelta como de... Ahí en el micrófono. El niño en la sierra empacado ha mandado. A qué limpiadillos no vayan sentado. Me metí al negocio y hoy todo ha cambiado. ¡Ande! Pecho, pecho. No van a tomar sedilla de la toma, pecho. Mira. Ahí va pintando, ahí va pintando. Bueno. Miren. Miren. Ay, ay, ay. Pero le vamos a ver la tómbola porque la neta no la buscamos. Pero vamos a poner... ¿Dónde es el güero? ¿Algún día puede abrir la fila? El güero. Es el que va a tener la pinche mano santa. Aquí, aquí, güey. Me ponen el teléfono para acá. Aquí van a estar ardiendo. ¡Solid, solid! Vean que no hay ni uno pegado, ¿no? Mira. Mira. Para que no digan que... ¡Eh! Que está uno pegado y la verga. No, no, nada. Mete. Mira. Así es que... Cierra la pinche sin nada. Ya, como mismo... Se vendió todo. Espérate, espérate. Se vendió todo, mira. ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! Qué buena descaja se vendió mi compa Rodolfo. ¿Eh? ¿Está algo bien? Me voy por la... La rifa de la chile noche. Nos pudimos comer y se debe estar. Va a empezar la rifa a las puras dos. ¿Aquí no me voy a pensar a grabar? Ya. Bueno, va a empezar la rifa. Aquí están los boletos. Al último no encontramos tómbolas, pero aquí están ellos. Vuelta para allá. Sí, mira. Sí, sí, mira. No quieren que anden quedando el palo que está ahí. Traca, la que no hace tanto. Sí, hermano. Vamos a hacer algo rápido porque son varios, varios números. En la transmisión del fail les dije que hay tres personas que ahorita a la mera de la hora no quisieron los boletos. Entonces, si se lo saca uno de ellos, bueno, al segundo, ese no va a valer. El segundo que quedó ahí, después de él, ese iba a ser del premio. Así es que... Caliente bueno. Margarita Estrada. Ay, no más, Margarita. Vemos qué suerte tiene. ¿Qué suerte tiene? a la familia no hay la neta no por acá pero no deseo que lo gane se va a escuchar muy raro pero pero ni uno de la familia porque si compró un 2-3 boletos y van a decir que está arreglado así es que ya también ya no sea el carácterán te cuento con salinos caliente marco se oscuro milia milia caminó también ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está el tiempo? Cani Niebla ¿Dónde está el camino? Cani Niebla Ah, está bien, está bien Para que aquí sean testigos de quién se va a llevar la calentura esa robada Ricardo Perea Dale, Ricardo, para afuera Así es como lo leas y para afuera Tú tranquilo, tú tranquilo A ver, paga una agüita al güero Se desmaye el plebe Una agüita de esas azules No, no, de las de acá Cristiano Cielo Hoy mi compa, ya compró, ya salió dos veces ¿Cuántas compró? Compa Cristiano Cielo, no sé Sí, aquí está otro Leonardo Rivera Leonardo Rivera Y son boletos bien hechos Este hijo loco, los hizo nocivo Los imprimió bien, ahí está todo Urbana Angulo Vámonos Oye, Urbana Angulo Tío Beto Víctor Manuel Orduño Vámonos, Víctor Manuel Orduño, afuera Ricardo Perea Ricardo Perea Otra vez Hubo personas que compraron 3, 4, 5 boletos Luis Ángel Luis Ángel Vámonos Luis Ángel, el primero viejo Luis Ángel, el primero viejo Adrián Soto Adrián Soto Adrián Soto Ay Cayo Juan Angulo Juan Angulo Juan Angulo Juan Hernández Luis Ángel Juan Angulo Luis Ángel Juan Angulo Juan Angulo Juan Angulo tuya, tuya plebe Yesenia Torres Yesenia Torres Primero Yesenia Yesenia compró 3 mil Mira, mira Manuel Melgar Manuel Melgar Ahí están los boletos, está la dirección está el número de teléfono Emilia González Gómez Emilia Gómez Bueno, ni Gómez ni Gómez Le ponemos Gimis para que esté en el medio Gavino Moreno Gavino Moreno No es Gavino Barrera entonces De Guasab Una buena rematida y todavía quedan varios Cristian Ociel No hombre ¿Cuántos eran de él? No sé, cuatro Edgar Sandoval Edgar Sandoval Edgar Sandoval Edgar Sandoval Voy a decirle que no hay ningún boleto pegado No hay Reinaldo Ríos Torres Reinaldo Ríos Torres Se está poniendo emocionante la cosa Yesenia Torres Otra Yesenia Te queda uno Yesenia Suerte Suerte, suerte Judith Judith Galindo Judith Galindo Guadalupe Calvo Sin modo Camino Irrégulo Estrada Quiñones Irrégulo Cuñado marchaste Camino Marchaste cuñado Elisandro Suriel Tijuana Para afuera Marlboro Capital Marlboro 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 Leonardo Leonardo Trabatea Trabatea Seves Ahí va la tabla Edgar Juniel Edgar Salud Está muy triste Por el sitio Por el sitio Va llorar Marlboro Marlboro Madison 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 Nereida Beltran Nereida Beltran Para afuera también Nereida Beltran Chacala Si Nereida Beltran Paola Joaquín José Roble Quien? Señora Presidenta Quien? Paola Paola Jasmín López Raúl Paola Jasmín Jesús Jesús Moreles Jesús Morales Jesús Morales No, este pincho cuero para ahí Que va a dar el skin del higo de chingada Caballerizas 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 Jesús María Diego, ni modo Uno para afuera No vamos a decir el nombre Pero ya salió uno Diego Ponce de Diego Ponce de León Diego Ponce de León Diego Ponce de León Chihuahua Chihuahua Mi modo Mi compa Diego Seguimos aquí batiendo Como que los montañaron Si Los seguimos aquí batiendo No se quedan Todas quedan varios Isaías Pérez Isaías Pérez Los compañeros de Gómez Palacios Para afuera Mi compa Dios Pluma Para afuera Papáre Van a estar ya miguel ahorita José Luis parece que José Luis José Luis José Luis José Luis Angélica Angulo, y la Angélica para afuera, mira bueno, ha llevado a todas las chienes, Miguel Terán Molina de Chihuahua, para afuera también, Cristian Arián, de Gómez Quintero, para afuera, mi compa Juan José Morales, mira, no queda malo, no queda malo, que miren, salgan en el video que no hay un pegado, no quiero que anden cagando el palo, Yoselina Avila, Yoselina Avila, Avila, si fuera arriba el ratón yo te voy a dejar de ahí, el liceo Ponce de León, para afuera también, Mentira, mentira, no estaba jugando yo, Edwin Sebastián Cautle, para el Chihuahua, para afuera, se está poniendo emocionante, esto fue, Jaime Quintero de California, para afuera también, Uriel Oliva, compadre, Uriel Oliva Quintero, para afuera, Briseira Cruz Murías de Chihuahua, para afuera también, Juan Carlos López Valenzuela de Los Moches de Sinaloa, para afuera, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, me voy a quedar argento, con mi pez, Reyes Medina Vizcarra, para afuera, de Guamuchi, Arturo Angulo, mi tata Arturo, mi mamá fue la primera que salió, Arturo Angulo, de Tata Arturo Blanco, para afuera, Carlos Prieto, ya salió, no, ni lo mencione, porque nomás lo mencione, es el primero que sale, Roberto Hernández Sánchez, para afuera, Carlos Prieto, y que le dije, Tomás Guerra Oliva, para afuera también, eh, ah, voy, la pago con el tiquido, y sigo batando con él, Araceli Larguero Domínguez, para afuera también, se está poniendo color de almina, Valente Sazueta, Mexicali, para afuera, Casiel Acosta, California, para afuera, Ramón Iván, para afuera también, de Guamuchi, Jesús Morales, Muzón, para afuera también, se está poniendo emocionante, Omar Jiménez Ruiz, para afuera, ¿cuántos hay conectados, Manuel? 469. Salud, para mi compa Manuel, Juan Camarillo, Camarillo, ¿así se pronuncia? No, Chistlán, Zacatecas, No, Chistlán, Zacatecas, Pagado, Cristo López Ruela, de Baja California Sur, para afuera, ¿cuántos hay conectados? Sí, es que me dañó, Juan Carlos Herrera, mi compadre, mi compadre, mi compadre, Jesús Abraham Meloyo, Ciudad Juárez, para afuera, Hola, Miguel, Caballeriza, para afuera también, Caballeriza y Mala, oh, no, Jesús María, Jesús María, perdón, Leilani Pérez, para afuera también, Guamuchi, ese es el de mi compadre, ¿a, ese mismo? Sí, Félix, Salo Aregómez, Juliaca, para afuera también, Ay, 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 se está poniendo emocionante, ¿Vario, soy yo? Reynaldo de Ríos Torres, otro, ¿eh? Cuéntate el de cuantos, ya, y aquí seguimos de mismo, otro de mi compadre, Luis Ángel, Luis Ángel, California, ¿Mi compadre, Luis Ángel? Para afuera, Luis Ángel, sí, para afuera, Luis Ángel, compadre, ¿No duermen? ¿Valentín? Valentín, Valentín, ¿Hoy no ha salido de mí? ¿Ni es mío? ¿Qué es lo que decir? ¿Qué es lo que decir? ¿Qué es lo que decir? Roberto Alonso, ¿Para qué dije? Hijo de chico, ¿Qué es lo que estaba saliendo? ¿Alonso? Alonso Fernández, Roberto Alonso Fernández, Víctor López, Víctor López, ¿Para afuera? No duermo, no duermo. Lupe Peña, primero Lupe Peña. Lupe Peña. ¿Tiene varios de ellos? Lupe Peña, su amiga, un, dos, tres, uno, cuatro, uno, cuatro, uno, cuatro. Angélica Pacheco, Ciudad Juárez, ¿Para afuera? Angélica Pacheco, ¿Para Juárez? Ambrosio Ruiz, 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 Yoni Yoni. Moisés Hernández, Julián Sinaloa, ¿Para afuera? Moisés, ¿Qué pasó? Hijo de chica, madre, ¿Los vemos allá? Miguel López, Santiago Pacheco. Están acabando. Caballeriza Jesús María, otro. Caballeriza Jesús María. Hijo de la chica. Vicente Beltrán Zavala, ¿Para afuera también? ¿Para afuera? ¿Para afuera? Ahora tienen que ir a Lisbeth, hasta que quede el último. Elvis René Cárdenas Pinedo de Arizona, para afuera. Leonardo Soto, para afuera. Está poniendo color de hormiga. Jesús Alberto González, de Mexicali, para afuera. Caballeriza Jesús María, para afuera también. ¿Quién? Otro caballeriza. Ashley Monserrat Álvarez Jéga, de Cuyacán Sinaloa, para afuera. José Luis Pallazco, para afuera también. Jesús Morales, para afuera también. ¿Quién lo puso ahí? Sí, pues. No valió el cheto el gavio. Getsemani Muñoz, para afuera. Muñoz. Muñoz. Giovanni Piloto, y el chivo, para afuera. ¡Compare! Marchó. Marquenme mi compare, que ya. Le dime un favor, para afuera. José Diego Valle, para afuera. Ulises Montes, para afuera también. Muy bien. Todavía no salgo. ¿Qué pasó? ¿Qué di el otro? Ramón Ramírez, para afuera. ¿Veía el campo? ¿No está mucho? Maruero. Maruero. ¿Qué pasó? Maruero. Marchó. ¿Eran 12? ¿O 3? No, no. Josué Beltrán, para afuera también. ¿Era el primero, Josué? Josué tiene 3. José Manuel Espuro Milian, para afuera también. ¡Eh! ¡Valió! ¡Chile mi boleto! Ya voy para afuera. ¿Qué? 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 ¿Fuera el mío? ¡Hornando, para afuera! ¡Socarrama! Kayla Rivera, para afuera también. ¡Qué bueno! No te la ganaste. La neta, no nos llamamos enemigos, toda la gente. Antonio Flores. Antonio, valió un crío también. ¿El tuyo? Ramón y mi compa Monchi, para afuera. ¡No! ¡Maldito, Monchi! ¿Cuánto es Monchi aquí? ¿Quién fue? Sí. ¿Cuánto queda? Antonio Villalba Medina. ¿Todo queda? ¿Todo queda? ¡Hijo de la chingada! Me va a dar algo. A ver. ¿Te va a dar algo? Ulises, Romero, para afuera también. La Vega del Oso. ¡Eh! La Vega del Oso. Ahí salió su otro. ¿Quién? ¡Eh! La Brenda en una estrada. Marchate y cambala, junto con los que ya habían marchado. Otro de mi compa Luis Angel, para afuera. ¡Luis Angel! ¡Ya un poquito! ¡Hijo de la chingada! Roberto Fernández Auto, para afuera también. ¡Bien! Santiago Álvarez, para afuera. Pluma, para afuera. ¡Compara Plum! Para afuera, compadre. ¡Otra vez! No me acuerdo si eran dos o tres. ¿Cama dos o tres? No me acuerdo. Gabriel Quiñones, Quiñones de la Sierra, para afuera. ¡Qué bueno! José Guadalupe Villarreal, para afuera también. ¡Leonel León Salón! ¡A la amiga de Jali! ¡Mira! No hay ni uno pegado, para que no andes cagando el garrote. Ya les digo. A ver, María Muñoz, Joven Palacio, para afuera. Se me que le acabaron a mi compa. Se me que si era María, que son Mani y Cataluza. Copa Luis Ángel, yo creo que ya fue el último. Copa Luis Ángel va. A ver, este... Juan Camarillo, de Zacatecas, para afuera también. Domingo León, para afuera. ¿Cuánto quedará? No me va a faltar y yo me la gane, hijo de José María. ¡Hijo de su perra! ¡Gralo, glralo, glralo! ¡Gralo, glralo! ¡Gralo, glralo! ¡Gralo, glralo! ¡Gralo! ¡Gralo, glralo! ¿Qué se siente? Ya me voy. Ya le voy a cortar, ya me voy. Juan Sánchez Granillo, para afuera. ¡Oye, que le fuera ganando concho! León León, para afuera. ¡Gralo, glralo! Mi copa del Johnny. Sanadona. Concepción, salió concho. Cristal León, para afuera. Ahí salió un punto. No la chingue de campo. Aquí yo no voy a llevarla. José Luis, Collasco de Zacatecas, para afuera. Oye, José Luis también compró el barrio. Ya salió ahí. Gavino, Moreno, Guasave, para afuera también. Mira, mira, mira. Mira, ahí se cayó uno. Voltealo para allá, voltealo para allá. Vuelve y le echas, vuelve y le echas. Para que no. Ponla para allá, güey. No metas la mano, voltea para allá. Ponla allá donde mire el telero. Cristian, Ariad, Gómez Quintero, para afuera. Oye, bueno. Se acabó la progresa. Por tu brecha. ¿Dónde? Ya, ya lo regaño. Jaime Castillo, Jaime Castillo, para afuera. Jaime Castillo. Lupe Peña, otro de mi compa. Ahorita le marcamos, estamos yendo la rima. Estoy a punto de agregar una chingere. ¿Eh? Caballeriza Jesús María. Caballeriza Jesús María, para afuera, compadre. Orlando Acosta, Tocayo, para afuera. ¿Qué, qué, qué? Mira, mira, no salió el tudo. O se va a ver el traje, para afuera. ¿Cuánto quedan? Mira, quedan uno, dos, tres, seis. Para allá, para si está la cámara. Para ahí, para ahí. Hay boletos que quedan, mira. Vamos a sacar el tío, vamos a empezar a cenar. ¿Quién no ha salido de aquí? Nosotros. No, todos los plebietos no han salido. Hoy de veras no ha salido. Sí, sí. Queda el Dani. Queda el piloto. Queda el Dani. Daniel, para afuera. Cuñado, no han salido de Johnny. ¿No han salido? Alonso, cuñado Alonso, para afuera. Quedan cuatro. Son muy buenos. No, pero ya, creo que vamos hasta la última, no pueden arreglarlo. César Piloto. César. ¿Cuántos quedan? Quedan tres. Queda Javier. No, Javier no. Javier no. ¿Qué? Queda el de Carlos, el de... ¿No, Javier no? ¿No, Javier no? ¿Sí? ¿No? ¿No? No. Ah, ¿Qué? Queda Carlos y que se guerra. ¿Qué pasa? ¿Cómo la hacemos? La vamos hasta la última. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, el modo. A ver. A ver, otra acaba de atrasar. ¿No? ¿No todavía tenía don Javier? ¿Yo tenía un apuntado? Para que se mire, para que se mire. Pluma. El pluma. Mira. Mira. Oye, este compadre que puso. Mira, quedan dos nomás. ¿Qué? 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 Uno de Carlos. Hijo de ese chingado. A ver. Bueno. Ay. Para el otro. El otro lado. Josué Beltrán. Y que no fuera el de Carlos, querríamos bien. Espérate, despacito. Para que. Mira aquí. Despacito, despacito, despacito. A ver. A ver. A ver los dos. ¿Qué? pido a la vez. ¡Vaya! 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 Ya quedó. La transmisión. La rifa es la siguiente. Me voy a poner de acuerdo con él, para darla de baja, si la va cambiar de propietario. No sé qué. ¡Vaya! Ah, ahí estamosati. ¡Vaya! ¿Qué?